Hablar de ponis en España es hablar de Manales. Es más muchos años en este mundo, ¿verdad? Pues 41. 41, nada menos. En estos 41, ¿qué evolución me podrías decir que ha habido más fuerte? ¿Dónde has notado más diferencia? ¿En caballos, en niños? En ponis, a tope, porque no existían los ponis en España. Empezamos con Yuli Valderrama, en La Moraleja, que fue la promotora de la quitación con ponis, con Jorge Farnier, que venía de Francia y nos enseñó muchas cosas del campeonato de Francia. Luego vimos cosas de Inglaterra, hablamos con Jaime Rivera y nos dio el ok para formar el Pony Club de España. Y entonces pues arrancamos. Yo me empeñé en la competición y llevamos 35 campeonatos, cada año más numeroso y cada año más importante, yo creo. Y hemos conseguido también que no solo sean las categorías, sino la copa que le llaman ahora, que es la segunda categoría, que no pasa nada por decir corro D2 o B2, ¿sabes? Porque en Francia hay cinco categorías por cada tamaño de Pony. O sea, por cada alzada de Pony, ABCD, hay cinco categorías distintas. Y todos son campeones de España y no pasa nada. No es una sonra a cada uno matriculado donde puede correr. O sea, ¿crees que lo de la copa debería dar paso más bien a...? A aumentar el número de categorías del campeonato. Es una segunda categoría, claro. Igual que hacen en infantiles infantiles una estrella y son campeones de España. Entonces, ¿por qué no podemos ser campeón de D2, campeón de España de...? ¿Por qué no? Si no le hace daño a nadie. Hacen en juveniles, hacen en infantiles. Y nosotros no. Que no lo entiendo porque se llama copa. Que no es ningún desprecio. A mí es que me parece que las categorías... Bueno, ya lo has visto. Hay muchas más en la segunda categoría que en la primera. Muchísimos más ginetes. Sí, que hacía ese desperdiciar, ¿no? Antes decía que si no había un 25% no se podía hacer la categoría de B2, por ejemplo. Y ahora es que hay 80 en B2 y 40 en B. ¿Han evolucionado los niños de antes a los de ahora a la hora de recibir las clases? Es una generación un poco más difícil, ¿eh? Son más niños con menos ganas de hacer esfuerzos. Tienen unos aviones, porque hay unos ponis que te mueres. Antes teníamos los ponis regularcillos cuando empezamos. Pero sacamos muy buenos ginetes. De momento la cantera de ponis ha sido un gran éxito para España. La verdad. Y ahora, pues, los niños son diferentes. Diferentes. Son más consentidos. Son más... ¿Sabes? Menos esfuerzo. Pero yo creo que es en general. No solamente los niños. Es en general la sociedad. Es la sociedad. Nos la estamos cargando. Oye, ¿y ves quizás demasiada asistencia en el borde de la pista a los niños cuando están corriendo? Desde luego. Pero yo me incluyo, ¿eh? Yo sé que no callo. Hemos procurado no hablar en este concurso, en este campeonato. Pero yo me incluyo. O sea, que no debemos hacerlo. Claro. Me da culpa también. Bueno, Emma, es un placer tenerte aquí. ¿Tú te acordarás del primer concurso que hicimos aquí? Sí, me acuerdo del primero que hicimos en Castilla y León, que fue un nacional en Valladolid, que don Paloma Escribano, que era directora de Soto Grande en aquella época. Con el padre de... ¿qué se llama esta niña, hombre? De Reyes. De Reyes, que no me salía el nombre. Sí, en la escuela Soto Grande y fue el primer campeonato, el primer concurso nacional que se hizo él. Pues te voy a decir en qué año fue, porque mi hijo Alfonso vino con seis años y era del 87 y 93. 93. Bueno, pues nada menos que 30 años nos contemplan. Yo creo que cumpliría siete ese año, pero vamos, 93-94. O sea, que llevamos ya unos cuantos, 30 años. 30 años. Y 35 campeonatos de España. Y muchos en Pantelena y muchos Pony Club de España. Pony Club de España llevamos ya 21, que también es muy importante. Cada vez hay más niños, se quedan niños fuera porque no pueden correr. Tenemos que dejar las categorías de Open, que también están muy bien, no en un campeonato, porque no hay sitio. Pero vamos, si pudiéramos llegar a la mitad de lo que corren en Francia, que corren en una semana, 10.000 niños. 10.000 niños en todas las disciplinas. Completos, salto, enganches, carruseles, volteo. O sea, todas las disciplinas de caballo las concentran en el campeonato de Francia. El año que yo fui eran 8.000, ahora van por 10.000 niños. Aquí tenemos 300 más unos 150 entre Doma y esto. Vamos progresando, vamos progresando. Y luego, la verdad que este sitio es una maravilla. ¿Para qué no nos vamos a engañar? La pista verde, la pista de ensayo que se puede dividir, la pista de correr es magnífica y el personal de pista es fantástico. Es muy importante, es que es muy importante tener un grupo de pista para que el concurso sea un éxito. O sea que nada, muchas gracias a ti. No, muchísimas gracias a ti, Emma, por este trabajo continuo, sin desánimo y que eres parte de la historia, parte importante de la historia del Pony en España. De la historia porque soy la más vieja de aquí. Bueno, nunca más jóvenes que hoy. Eso sí es verdad. Muchas gracias, Emma. Santís, Santís, Adi.